marcos como como tengo que buscar en google busca estás en google si vale busca epic games epic games epic games hola 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 que que mi madre necesitaba algo para hacer lo siguiente mi madre necesitaba algo lo siento lo siento tienes que hacer esto si explícale tú que ya no me apetece que le tengo que explicar lo del bui down que yo tampoco me acuerdo adolf vete a yo lo hice ayer pero bueno pero tienes que coger el móvil de tu padre que marcos no te escucho por si me estás hablando no te escucho bueno cuántos puntos tienes tengo pocos porque me quitaron me quitaron cuatro mil puntos feliz tengo ahora mismo tengo 230 y no sé cómo pero me quitaron cuatro mil puntos qué adolf cuántos tienes tú cómo te llamabas adolf adolf te voy a llamar a la madre de un amigo para decirle que ya yo conmigo sale philip sale en safari sea en google como sea él sí que es él a ver a ver aquí en directo chaval salgo yo en un canal de youtube qué guapo hola 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 mira busca el canal de youtube salimos nosotros ya lo sé lo estoy viendo en directo qué cómo pero tú lo sabes bailando ok están todos mil todas las más Vamos, eh, vamos, vamos Estoy poniendo música, eh No, 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 Marcos, Puyo, Puyo, hazme caso Ayer, venga Estoy clavada con los padrones, dale Filip Filip, te estoy viendo en... Te estoy viendo en el directo Que guay, que guay Pon la lista, eh, me esperamos Espera, que estoy... que... Eh, Mood, ¿dónde es esta canción? I will look in a mood Fuck around like you're very new I'm trying to tell you what to do Can play cool But I'm not playing by the rules Everything is better aware of you ¿En dónde cape? En ASTARC no Sí, tía ¡No en... acumulaciones! No ASTARC 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 Me pide los guantes Vale, yo me pido el rayo Que soy buenísimo Y para Marcos una spas Todo ha retrasado En directo A mi me está cargando Porque me va fatal el iPad Yo voy a ir a por mi spot Vale Yo caigo aquí siempre Yo caigo aquí Eh Marcos, ven conmigo Vale, yo tengo auge Vale, yo tengo fusil de Stark Eh... Eh... ¿Cómo se dice? Tío, que se me está Iron Man aquí Adolfo, pues pírate Me mató Me mató ¿Por qué justo está por Iron Man? Me mató del todo Ahí es el tío que... Vale, muerto ¿Qué? Lo remato Mira que eres tonto ¿A dónde? Sí, me tengo que ir Chao Vamos, mi hijo Le intento ganar, vale Pero tú sálvame O sea, que me cojas la tarjeta Sí, sí, sí Me intento, me intento Pero cuidado que está Iron Man Cójate el fusil de industrias Ahí Corre Corre, muy bien Dale Y cógete los poderes Cógete los dos Vamos Espera, espera Adolfo Voy a recargar la escopeta Y el fusil Corre Porfos Vamos Tío, sí, vamos Estoy yendo lo más rápido posible Es que ahí mataron a Marcos Y no sé en dónde están los tíos No No fue Marcos Fue un bot Porque el Marcos Se puso a bailar así Ah, Marcos Te voy a revivir Eh, déjame mis cosas, eh Sí, sí, sí Dame el auge, porfa No, el auge es mío Pues el fusil Stark Sí, el fusil Stark Eh, y me das la tarjeta Yo me pido la tarjeta No, la tarjeta es mía No, tú te has visto el ultra rayo, tío Ya, pero Unas spas para cada uno Eh, ¿quién sale primero? Los guantes es para Adolfo Adolfo, toma Los guantes Oh, no está Claro, yo me las pido a la tarjeta, eh No, Fi, tío Espéranos Guárdame unas spas Sí, eso Me he pillado este arma Para sobrevivir Bueno, da igual Yo voy a llegar antes Hola, Fi Adolfo, déjame la cámara, ¿vale? Se la voy a dar a toda Marcos, ¿vale? Pero porfa ¿Toda? No, entera no Te voy a dar cosas a ti Pero no entréis Adolfo, por favor, no entres Marcos, tú tampoco Anda, crack Claro, ¿no? Te vas emotivado No, pero una spas La primera spas es para mí Me da fastidia Dadme balas Necesito balas ¿Me dais una spas? Sí, tocó No, aún no tocó Eh, no tocó Spas Coge el slurp Eh, eh, eh Dadme mi Eh, me dais una spas ¿Tenéis balas de fusil? Chicos, ¿tenéis balas de fusil? Y de fusil ¿Tenéis balas de fusil? Sí, yo tengo muchísimas Espera que viene un tío 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 Pero yo necesito balas de escopeta y de fusil Escopeta, de fusil y de fusil Vale, ¿me das de fusil? Sí, me das balas de fusil y de escopeta Sí, sí, esperas De escopeta Te voy a dar Es que tengo cinco Ocho Un fusil, te voy a dar Así Adolfo, ven Pa' ti Pa' ti te voy a dar 8 Y también te voy a dar 92 Un fusil Te voy a dar 202 Porque eres mi mejor amigo Hombre, es que es mi mejor amigo ¿Quiere que lo haga, guacho? ¿Tenéis balas de subfusil? Sí ¿Me das? ¿Cuántas tienes? Estamos 37 Yo tengo el peor root de la historia Yo no Yo voy a mejorar la spas Si alguien tiene mats Yo tengo mats ¿Qué es un spas? Piedra no tengo, es lo único que no tengo Chicos, alguno tiene Alguno tiene ¿Cómo se dice? Si, alguno tiene No, es que no me acuerdo de la palabra Vale, yo ya puedo mejorar a spas Pero tengo que picar metal Oye, yo tengo metal Qué pena Vale, voy a picar rápido Esa autobus Desde que me lo robes, Marcos ¿Alguno tiene algún fusil? Yo no, solo tengo un auge Vale, mejorando Marcos, ya lo voy a mejorar Tienes fusiles Ya tienes 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 Ya lo veo Yo no Yo no tengo fusil Yo sí ¿Dónde está? Vale, mejorando a spas Vale Vale, yo ya tengo spas Oh, va, tío ¿Me la das? Sí, hombre A ver, ¿qué es spas? ¡Vamos! Tengo los desafíos de la storm Luego me ayudáis a hacerlos, por favor ¿Qué es spas? Es una escopeta de corredera épica O legendaria ¿Sabes qué? Me ayudáis a hacer las misiones de Iron Man ¿Vosotros me ayudáis a hacer las de storm? Sí, pero primero las mías, por favor Las hacemos los dos a la vez ¿No? Vale El cofre para mí Ratón, no me robes nada Ojito a la zona, que casi que nos pilla Eh, gente Gente, gente, gente 49, 75, muerto ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? Aquí Ah, sí, veo a otro Veo a otro ¿Cuál es el botín? ¿Muerto? ¿Y dónde? Uno muerto ya, eh Yo ya me voy Si encontráis coche Venís a por mí Hay alguien ¿Hay alguien? ¿Cuál es el botín? Sí, el helicóptero Y un avión ¡Ey! ¿Quién disparó? Fui yo, fui yo Piedra Piedra Dejadme Dejadme picar la piedra Que tengo un desafío Que es así Eh, vamos a por la gente De la elite Sí, eh Sí Pero Podemos ir a Tres ciudades Que tengo misión Ya, ya, ya Pero primero Vamos a hacer la fútbol Vale Pero Disparate al helicóptero Es que no lo veo Yo no lo veo, bro Está Está arriba seguro, tío Pero ¿Por qué suena Y no se ve? Está cerca Vale, ya lo vi Está aquí Petárselo, petárselo Aterrizza Aterrizza Alguien tiene un trajo Vale, uno ¿Uno va a cracker? Son cuatro, eh Ten cuidado, Marcos Nos destruyen Vamos Nos disparan otros Nos disparan otros No, solo sé No, no, no En la autoridad hay más En la autoridad hay más Vamos 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 Tienen franco, eh Yo tengo a uno Aquí Conmigo ¿Tú no cracker? ¿Tú no cracker? Vale, uno muerto Chicos, conseguí la armadura Chicos, conseguí la armadura De Black Panther ¿Cómo? Disparándole a los drones ¿Quién la quiere? Yo No, se la ve a Marcos A Marcos, a Marcos Sí, sí, sí Oh, lo tengo aquí Lo tengo aquí Estoy cracker Estoy muerto Estoy muerto No, no, no Yo también Yo también Yo también Me acaban de reventar Me acabé literalmente de reventar Me tengo que ir No voy a poder jugar Porque tengo que ir a casa De mi abuelo Ya Ya no tengo más Adolfo Vale Hola Vale Vale, uno va a tocar No estáis a por ahí Pero que son bots Pero que son bots Me mataron Me mataron Ven, nadie No puedo, Adolfo Hay mucha gente Los poderes del Adien Pues yo no por mis poderes Sí, poderes Está por mis poderes, tío Vete por... No 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 Qué caca Qué ratas Hola Hola, Diana Hola Tengo que expulsar a Marcos Porque se fue Sí Podemos ir a Dr. Doom Que tengo una misión de disfrazarme Y me da 10.000 xp Sigo aquí, sigo aquí Ah, vale, bueno Ahora, Marcos Vas a seguir jugando No, muy poco Creo que voy a intentar Descargarme en Fortnite El móvil de mi abuelo Pues sí, hazlo Hazlo Pero no sé si me van a dejar ¿Por qué? No sé Jope Pero tu abuelo ¿Qué tipo de móvil tiene? Es un Samsung Es un Samsung Sí Vale, pues A ver si lo consigues Espero que sí ¿Sabes? Mirad, nivel 100 Algo ¿Nivel eres? ¡101! ¡101! Mira qué nivel soy yo Soy poquísimo Voy a ver los desafíos de la Storm Esperad Chicos Ya sé El primer desafío ¿Voy a hacer el primer desafío? Yo quiero hacer los desafíos de la Storm No, lo primero es mío Planta una semilla en la isla de forma de corazón Eh, sí Mira Podemos hacer este Mira Llega al A88 En el velocímetro De un wishplash Como Tony Stark Eh, no sé qué es eso Espera Lo voy a buscar en YouTube Marcos ¿Me ayudas a hacer los desafíos de la Storm? Sí Venga A ver Dadla listo Y ya está Rápido Yo me tengo que ir Vamos Vez ¡Ay! ¡Falaya! 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 Mira, mira, mira ¡Falaya! ¡P刀, fate! ¡Falaya! ¡Falaya ¡Falaya! 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 a ver, ¿por qué estás jugando? ¿estás jugando en la tele? no espera, voy a quitar los cascos que voy a ver el vídeo ¿pero estáis aquí? ¿hola, estáis aquí? sí, no sé toma ya perdón por no ponerme a grud, pero es que no podía pero da igual vale sí, sí, tienes que ir aquí ¿a dónde voy? Adolf, tú aquí ¿yo dónde? Marcos, yo tengo que ir ahí y luego albercas ¿eh, Marcos? sí, me escuchas, vete a a esa montaña, sí Adolf Adolf, tú vas a ir a albercas adornecidas y me vas a seguir ¿yo dónde voy? Marcos, pero tengo que ir a la punta Marcos, tengo que ir a la punta de la montaña no, 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 donde te marqué, en la estación esa nos vamos aquí no hay un quiz aquí no hay un quiz tío me lo puedo dejar el móvil del abuelo para jugar mientras ¿por qué? ¿y dónde juego con mis amigos? a buscar un quiz vale, ya caí en la estación y ahora ahora te va a contar el desafío vale, sí, ya me contó el desafío de las torres ¿quieres abandonar y hacer los demás o...? no, que haga Adolf el suyo vale, estamos buscando en Wisplas, si puedes venir eh, sí ¡eh, a mí también le tengo! ahora a mí sí, sí, sí por eso mismo pero sabéis los desafíos voy en helicóptero yo sí tío, que está Lobezno ¿dónde? ¿dónde? pero Dios mío marca dónde está Lobezno está aquí Lobezno pero... ¿dónde? Diana ah, que me dejé tocadísimo pues Diana, ahora ya no voy a por ti, eh te lo juro ¿dónde está Lobezno? está aquí en donde el mini Miosklus pues voy a ir tengo que matar a Lobezno tengo que matar a Lobezno tengo que hablar ahí me traes mi tablet, por favor se la tira abajo acá vamos a por Wisplas ah, pero no es Lobezno, Lobezno, eh es un pavo what? ¿sabes lo que hizo mi hermana? sí estoy resimitando al suelo ¿pero es Lobezno o es un tío con Lobezno? es un tío con Lobezno y son tres yo tengo un escondite dice dice Diana que alguien le coja la terceta pero que yo no puedo que estoy a 39 de vida y con dos y con tres chavales dice Filipe, pero yo no puedo que estoy a 39 de vida ah ah, bueno, que son bots estos chavales son bots un golpe ah, que me matan ya no, ya fue aquí no, bro pero es que venid a ayudar rápido venid venid, venid venid, venid Marcos, es un bot a ver alguien cogió mi tarjeta de reinicio no, nadie pues cogedla Marcos, revíveme rápido a mi revíveme Marcos 18 17 16 15 Adolfo Adolfo yo me voy a morir píllalo rápido dale ahora revíveme Adolfo, Adolfo, Adolfo detrás Adolfo 30, 28 ahí, gracias venga, yo soy el salvador pues sí pues no pues sí pues sí porque es un agente eh la furgoneta Marcos Marcos ha muerto eh, vale he entendido un pimiento pero bueno ¿estáis por ordenador? eh, tengo un chaval, eh Tiana Tiana te suelto esto lo que hay gracias vale, muerto todo para mí mmm, la caña quédatela Marcos Marcos está eh está literalmente muerto pues aquí pone Ana sí, está muerto ya, pero es que está FK se tuvo que ir Diana pensamos un poco con la cabecilla, ¿no? eh, escopeta de carga azul ves, lo dije lo que yo digo es rana mira, mira, mira venís aquí si no eres por aquí venís, escondéos aquí que os lleva a un río venís si no queréis me encanta nos podemos ir si si tu sabes cuáles son los desafíos de Ironman no, no me sé ninguno quien tiene un lamborghini yo tengo un taxi si ah, vale eres tú si, ven si, ven está un susto Diana, si no, tírate voy a tener que cerrar directo, chavales la otra